Listo, vamos a la palabra JURY, ¿no es cierto? Es importante recordar que lo que estamos haciendo aquí es tratar de, sabiendo, sabiendo de alguna u otra manera es significado de estas raíces, colocar dos palabras que actualmente siguen utilizando estas raíces, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es JURY? JURY es legal. JURY de alguna u otra manera es especialista en lo legal, especialista en leyes. Por ejemplo, ¿cómo se llama aquella persona que aplica las leyes según, de alguna u otra manera, según su conveniencia, no? A esa persona se le denomina JURISCONSULTO, que no es otra cosa que abogado, JURISCONSULTO. Por ejemplo, también podemos hablar del término JURISCONSULTO, también, ¿no es cierto? Entonces, personas, ¿no es cierto?, que están relacionadas con lo legal, ¿correcto? Ahí está. Profe, ¿qué cosa es UNIR? UNIR no es otra cosa que castigar, ¿correcto? Eso es UNIR. UNIR tiene que ver con CASTIGO, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, acá podemos decir PUNIBLE, PUNIBLE, que es CASTIGABLE, y PUNITIVO, PUNITIVO, acción por la cual una persona es CASTIGADA por TRANSGREIR, y, lógicamente, que las leyes, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, hemos completado la pregunta número 2. Me pedían allí que, a partir de las siguientes raíces latinas, escriban dos palabras a manera de ejemplo, ¿no? Y ahí está. Hemos escrito esas palabras y hemos colocado esas palabras como ejemplo, ¿no? Ahora, me piden en la pregunta número 3, que formen palabras con los siguientes sufijos latinos. Sufijos, ¿no es cierto? Ah, no, miren, ¿cómo están? ¿no es cierto? Profesor, ¿qué quiere decir? Sufijo quiere decir que va después de la raíz. Por ejemplo, DAD, por ejemplo, SION, por ejemplo, ITO, y por ejemplo, OSO, ¿no? Y te pides dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ANO es procedencia y, sobre todo, se utiliza con palabras gentilísimas, ¿no es cierto? Con palabras o términos gentilísimos. Por ejemplo, si yo soy de Bolivia, boliviano. Si yo soy de Perú, peruano. Correcto, peruano. Si soy, por ejemplo, del país cafetero, ¿no es cierto? Colombiano. Correcto. Profe, si yo soy, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, puedo decir que soy del altiplano, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, definitivamente implica procedencia, gentilísmo, ¿correcto? Ahora, DAD implica cualidad. Por ejemplo, cualidad de moverse, cualidad de alguna u otra manera de ejercitarse. Profe, eso no es otra cosa que movilidad, ¿correcto? Movilidad. Correcto. Ahora, cualidad de la persona que está segura de hacer algo, segura de realizar las acciones. Profe, fácil, pues no, aquí el término es seguridad, ¿correcto? Mira, ahí está. Seguridad. Listo. Profe, ción es acción, definitivamente, ¿no? Ción implica acción. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la acción que estamos realizando ahorita? Tú estás viendo este video y de pronto yo te estoy enseñando, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que esa enseñanza es a distancia. O sea, estoy enseñando o aplicando la acción de enseñar a la distancia. ¿Cómo se llama eso? Educación. Educación a distancia, pero al fin ya está, pues, educación. Por ejemplo, ¿cómo se llama a la acción, por ejemplo, de contratar a alguien por un sueldo determinado? Profe, a esa acción se le llama contratación, ¿correcto? Contratación. Ahí está. Por ejemplo, ahí viene computación, viene información, ¿no? Acción, ¿correcto? ¿Qué cosa es hito diminutivo? Por ejemplo, por ejemplo, diminutivo de pollo, chicos, pollito, ¿correcto? Pollito, pollito, diminutivo, por ejemplo, de gato, profe, gatito, ahí está, diminutivo, hito, ¿correcto? Y oso, que es intensidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Persona que constantemente te está escribiendo, te escribe señorita, te escribe joven, constantemente te está escribiendo, no te deja ni dormir, cuando sales de tu casa te sigue por las calles. A eso, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama acoso, ¿correcto? Acoso, ¿correcto? Ya sabes. Profesor, profesor, por ejemplo, ¿cómo se llama a la intensidad por la cual una persona tiene mucho sudor en el cuerpo? Fácil, ¿es chico? A eso se le conoce como sudoroso. Ahí está. Sudoroso. Listo. Entonces, de esa manera, hemos formado palabras con estos sufijos, sufijos latinos. ¿Correcto? Ahora, en la pregunta número cuatro, me dicen lo siguiente. Me dicen lo siguiente. Escribe el significado etimológico de las siguientes palabras. Ahora, no solamente me piden el significado etimológico, sino que también me están pidiendo, chicos, que yo cree una oración con este tipo de palabras. Ya, ahora, es importante recordarles, ¿no es cierto? Pero, es importante recordarles que aquí solamente voy a colocar el significado etimológico. Ya tú debes completar estas palabras y agregarlas en una oración. Yo podría darte algunos ejemplos, claro está, pero creo que los ejemplos ya no los puedes hacer. ¿Qué es inmaculado? In es sin. Mácula es mancha. O sea, ¿qué cosa es inmaculado? Inmaculado es sin, sin mancha. ¿Correcto? O, de alguna u otra manera, pulcro. También. Limpio. Por ejemplo, ¿por qué crees que a la Virgen María se le dice inmaculada? Porque no tiene mancha. Entendiendo, señor, está, que mancha se entiende como pecado, ¿no? Inmaculado. Por ejemplo, yo puedo decir que mi acción para con mis amigos es inmaculada, ¿no es cierto? Porque yo me comporto de manera honesta con ellos, ¿no? Inmaculada. ¿Qué cosa es retrógrado? Retro es pasado. Grado es pensamiento. Retrógrado, que piensa, que piensa, que piensa de manera, de manera arcaica, arcaica. Por ejemplo, retrógrado es pensar que las mujeres solamente sirven para la cocina. Retrógrado. Retrógrado, por ejemplo, es pensar de que las mujeres no ganen de igual manera o de mucho mejor manera sueldo que los hombres, ¿no es cierto? Eso es pensar de manera retrógrada. Retrógrada es pensar, por ejemplo, que existan personas que tienen diferente identidad de género, ¿no es cierto? Eso es retrógrar. Retrógrar. Pensar de manera arcaica. ¿Qué cosa es pisívoro? Pisi es pez. Boro es comer. O sea, pisívoro, ¿qué cosa es? Que come peces. Que come peces. ¿Correcto? Pisívoro. ¿Correcto? Por ejemplo, los osos polares son pisívoros. Solatría. ¿Qué cosa es solatría, profesor? Sol es animal. La tría es adoración. ¿Qué adora? Que adora a los animales. Por ejemplo, yo puedo decir que, por ejemplo, yo puedo decir que mi hermana adora mucho o le gusta mucho, por ejemplo, los perros, ¿no? Ella es oólatra, ¿no es cierto? Adora a los animales. ¿Qué cosa es vinícola? ¿Qué cosa es vinícola? Vini, ¿no es cierto? Es vino. Cola es producción. Que produce, que produce, que produce, que produce vinos. Vinícola, 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 que produce vinos. Por ejemplo, en las regiones del sur del Perú, ¿no es cierto?, del sur costero del Perú, digamos, este, se representan o existe, mejor dicho, provincias vinícolas, ¿no? Que producen vino, por ejemplo, ¿no?, vinícola. Y de esa manera hemos escrito el significado etimológico de estas palabritas. Ustedes tienen que utilizarlas en una oración como ejemplos determinados. ¿Por eso, chicos? Y de esa manera como ejemplos... ¿Por eso, chicos? Gracias por ver el video.